San Isidro está por cumplir 57 años de parroquialización, para lo cual el GAT de la localidad se encuentra organizando la agenda de eventos por este aniversario. Roberto Molina, presidente de la parroquia, acompañado de sus vocales, anunció esta celebración. Estamos ya a pocos días de arrancar con nuestras festividades de nuestra parroquia al ajustar 57 años de parroquialización. Nosotros estamos programando ya para septiembre, Dios mediante quiera, a mediados de septiembre estemos arrancando con las festividades, para hacer la invitación a propios y extraños que nos visiten, que vamos a realizar unos eventos muy bonitos, variados, para que despejen la mente y así ir reactivando la economía en nuestra parroquia. Estamos previstos con una feria agrícola de emprendedores, también estamos con una cabalgata, estamos con un show taurino, estamos con la motocross, estamos también con un campeonato relámpago sub 40, también estamos con un campeonato infantil y muchas sorpresas más estamos también programando para hacer el evento en nuestro centro turístico que es el DIC. Resaltó lo que se ha podido hacer en los 15 meses que se encuentra en funciones. Bueno, en nuestra administración ha sido un poco complicada, no digamos poco, bien dura, tenemos los pantalones bien puestos y estamos luchando para sacar adelante a nuestra parroquia. No contábamos, el primer año no contábamos con los recursos suficientes, pero ahora se nos están igualando, pero vamos a seguir luchando y haciendo lo que es nuestras áreas de gestión. Como usted lo puede verificar, siempre estamos en la ciudad de Macas buscando ayuda al señor alcalde, pidiendo ayuda también al señor prefecto y esa es la manera. También salimos de Cuenca, Guayaquil, Quito a gestionar y buscar el beneficio para nuestra parroquia. Admite haber recibido ayuda del municipio como de la prefectura. Bueno, las instituciones nos están echando la mano, nos están apoyando. Agradezco al señor alcalde Francisco Andramuño, también al señor prefecto. Bueno, esperamos que nos haya un poquito más, esperamos que nos ayuden, porque como ustedes saben, las parroquias son las que realmente más necesitamos. Somos el eje principal, nosotros como presidentes palpamos y vemos la realidad, la necesidad de nuestros ciudadanos y por eso que hacemos estas gestiones a estas entidades públicas. Desde el señor alcalde hemos recibido la ayuda que es alumbrado de la cancha sintética, mantenimientos viales, la vía alterna. Ahorita también estamos con lo que es la ayuda para las festividades. Y muchas variedades más. También del señor prefecto con la maquinaria para destapar y desalojar algunas cunetas que estaban taponadas. Y también para algunas alcantarillas que estaban taponadas en el tiempo de invierno que sufrimos un colapso muy duro en nuestra parroquia. Las obras de alcantarillado que ha tenido varios contratiempos podrían concluirse a fines de agosto, informó. Si Dios permite, creo que este fin de mes estaremos ya con todos los trabajos culminados, lo que es el alcantarillado pluvial y sanitario. Exprésate Morona Santiago. Esperemos que el clima nos siga acompañando. Como usted sabe, estamos en un verano muy lindo, muy hermoso, donde los trabajos lo están habilitando rápidamente. Y esperemos que este fin de mes ya esté concluida la vía principal y también lo que es ya la conexión a las lagunas de oxigenación. Finalmente, se refirió al funcionamiento de la Junta Parroquial de San Isidro. Estamos, como usted ve, estoy acá acompañado con la compañera Nelly Chacha, acompañado de Fátima Miranda. Unas compañeras que siempre están dispuestas a trabajar, siempre están unidas. También tenemos la compañera Nelly García, no está con nosotros, pero ella hace un trabajo fundamental que es con los adultos mayores, que ella se enfoca siempre a hacer la parte social de nuestra parroquia. Pero, lastimosamente, no tenemos un compañero que nos acompañe, que es de producción, que es el compañero Luis Ramos, pero estamos en un problema, no digamos problema, estamos en una pequeña demanda, donde estamos ya, se fue a casación, perdón, al contencioso administrativo, donde eso ya es un poco más allá y tendremos que ver qué resultados tenemos con el problema del compañero. Sandra Marleni González Exprésate, Morona Santiago